Para Matavi es imprescindible la formación en economía circular, es uno de los vectores principales sobre los que queremos trabajar, dado que creemos es muy importante el tener una estrategia en todo lo relacionado con la sostenibilidad. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera de ellas, porque creemos puede ser una ventaja competitiva en los mercados en los que estamos actualmente y, en segundo lugar, porque creemos es necesario formar a nuestros equipos de trabajo con la idea de generar sistemáticas que nos ayuden en los próximos años y a medio o largo plazo a poder entrar en las dinámicas que nos requiere la economía circular. La formación impartida por Mondragon Universidad DEA nos ha ayudado a entender qué es exactamente la economía circular y llevado a nuestro modelo de negocio cómo puedo afectar o cómo tenemos que trabajar en ello desde un punto de vista más general, es decir, en todo lo relacionado con políticas sociales, políticas de medio ambiente y llevado a lo concreto en lo relacionado con el producto en los temas como pueden ser ecodiseño, pasaporte digital, huella de carbono, etcétera. Pero desde luego, como conclusión más importante, el poder conseguir que nuestra marca Matavi sea más rentable y sostenible en los próximos años.